bienvenidos a mi barrio tv show toda la gente agradecerle que siguen suscribiéndose sigan compartiendo los vídeos sigan en nuestras redes sociales instagram tiktok youtube y facebook como siempre tenemos un contenido bien picante aquí en mi barrio tv show en farándula tenemos al lobo y en sinchencho creo que hay muchacho todo bien buenas noches buenos días buenas tardes para todo especial para ti calito tú sabes que supe que estuviste de cumpleaños el año pasado el año pasado todos los años yo cumplo años que tenemos acontecer de la farándula que es lo que está sonando ahora mismo cuéntame bueno en el tapete ahora mismo está la salida de moisés al ser de fogarate radio que al edificio rojo al edificio rojo ya lo sabe en el día de ayer moisésar se sale de fogarate radio al cual el programa el asistió de forma normal como que nada estaba pasando y en la noche se le dio la entrada con la del por dentro exacto y en la noche se le dio la entrada al edificio rojo como pero que en una hora estuvo en el antiguo programa y si entonces ahora después aparece en el edificio rojo exacto ese tipo estaba rojo desde hace mucho pero es una promesa que tiene santiago matías no no es lo que pasa que santiago matías es un un influencer un visionario un visionario a lo que como tú dices pero con 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 talento pero no tiene ética profesional porque tú llamas ética el malo que tú llamas ética cuál es su práctica le está robando todos los talentos a luís ni corporal al contrario se lo está haciendo famoso porque quien conoce pero se lo está quitando pero lo está haciendo famoso después se lo devuelve no sabes que existe un intercambio aunque es a la manera que lo hace santiago como que respeta santiago respete santiago tanto lo caballero que con el idioso dime qué que tú crees luego de lo que está pasando yo no considero que le está robando los talentos yo lo que veo es que cada quien va para donde se sienta mejor eso es algo que él anhelaba desde hace mucho como sí claro porque él siempre tiraba puya en diferentes programas pero cuando tuve que una gente tira sin haber nada es porque algo tiene algo quiere de ahí entonces ese era su para mí para mí ese era su sueño de estar ahí en esa plataforma ya que es una de las plataformas más vista a nivel nacional e internacional si tú te fijas hoy en día también santiago no tiene mi barrio tibicho por el suelo tú estás hablando mal tú estás hablando mal no pero me estás tirando el bar mi barrio tibicho no no chen yo habla de los otros programas pero no hay que que y nosotros en qué en qué lugar quedamos está bien pero hay que darse la que la tiene hay que darse la que la tiene entonces para no salirme del contexto si tú te fijas muy bien la plataforma más vista a nivel de streaming de a los foques radio show ok incluyendo el engranaje entero de su equipo independientemente de el que salió ahorita el que salió ahora ahora pero eso es lo que está ahora mismo la salida de hacia el edificio pero a qué se debe eso que santiago matía todos los talentos se lo quiere llevar para para el edificio rojo no no será que eso es envidia porque pero déjame decirte algo por ejemplo amelia alcántara pero sácate eso de él la hizo como como comunicadora verdad como talento claro también algunos artistas al mismo cherry o sea él en diferentes tipos de diferentes personas con sus diferentes talentos aunque lo ha ayudado él no tiene necesidad de estar robando los talentos a los otros no está robando los talentos simplemente esto es como el juego de béisbol el que más te ofrece a ese tú te bajas la lealtad no sirve para nada entonces es que multiplico él tiene que ser leal está bien la lealtad si sirve pero qué pasa dice un dicho que uno por por su mejoría hasta su casa dejaría o sea que tú te atrevería a dejar si te llamas este matillo tú te atrevería de aquí de mi barrio eso es lo que está diciendo tú eres otro moisés tú eres otro moisés tú eres otro moisés no es que yo me vaya de pero él que explique porque él dice que uno por su mejoría y aquí viene santiago matías a contratar porque yo te voy a hacer la pregunta tú no te vas yo no pero hablando en serio de verdad de verdad le ha dado unos golpes bajos a luigny un talento un influencio cuando te ofrecen dinero no 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 es eso porque también fíjate que es que el gusto se va desgastando entonces tú sabes que todo el tiempo la misma figura entonces esto es como el agua esto es hidráulico esto es como como la fluidez o sea hoy estamos aquí mañana también otro lado bien pero tú sabes que él como en el caso que desde la que él me pidió que otra vez la la amelia no volvió a quien le pidió y volvió fue a caro bonito también un día mira mira que yo me paso ok santiago sabe que el único programa de la plataforma de luigny que está duro y él mismo lo sabe no el choque de un incorporar por la mañana está dentro no 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 desde el del ranking porque en realidad aunque cuando me dieron fue el contenido él tiene contenido pero entonces santiago sabe que fue garante es el que puede competir un poquito con su plata con uno de su programa y entonces ahora le está quitando los 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 talentos ofreciéndole dinero para que se vayan tú conoces la química la 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 fórmula de nicolás maquiavelo divide y vencerá y que lo que quiere Santiago Matías vencer entonces él agarra sí pero no así es que es que no en la guerra como en el amor en la guerra como en el amor atento a préstamo santiago tiene su cuarto por ahí clavado así se pasa no pero también fue atento a préstamo y fue creciendo ching a ching lo que pasa que hoy en día él creó un imperio no lo que se sabe que él es un gurú de esto de la plataforma porque a partir de santiago matías santiago matías le ha dado un capo y no te vas a los canales de televisión a los programas porque ahora sí porque la mayoría de esos de esos de esos ponentes de esos actores que tenía por ejemplo llámese manolo zuna llámese tú sabes pega tres pega ya esa gente no está el mismo raymond y miguel raymond y miguel están haciendo esto lo que estamos haciendo nosotros contenido entonces contenido para la nueva era de la nueva era pero una pregunta yo como tú eres un experto en faranda gracias por qué Moisés Salsé ¿verdad? no termina de salir desde el clóset explícame eso no porque fíjense lo que pasa es que él no tiene un clóset él tiene un armario grande entonces hay varias puertas y él no es allá ¿por cuál salir? no no él es de ambos majas él va a tener la dos manos él es de billado de billado de billado porque yo le he visto dando cintura a un par de mujeres por ejemplo a May Feria a favor normal él hace esos pa' dique pa' de simular él salió dique dándole un beso también a un par de mujeres ahí él estaba bailando en un programa que está por ahí por por telemicro y el mismo Harry se lo dijo si así es que tú bailas tú yo lo vi yo lo vi pero atento a Cherche bailado pero dobladísimo atento a Cherche el otro día él estaba oliéndole su parte íntima y lo pesó al elenco entero de Fogaraterradio a la única que no se le dio el olor fue a la pira y le dijo al Batalluvia que lo hiciera pero no es varón pero 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 no es varón ¿qué insinúa el lobo? porque el lobo es un animal que estaba su parte húmeda pero ¿qué es eso? yo no entiendo eso háblame claro ¿qué es lo que es el parte húmeda? yo te dije a ti que él estaba oliendo su parte íntima ahora es íntima ya no es húmeda yo no dije húmeda eso es para que la haya tenido ahí bueno la grabación está ahí se va a ver qué fue lo que yo dije primero ah bueno bueno si es íntima al que él quería oler de verdad no lo huelió ¿y a quién era? a los varones que estaban ahí por eso lo que le gusta dicen la gente yo no sé bueno pero nada a Moisés que le vaya bien en su nuevo él lo deja de ser un a los Fogaraterradios debería cancelarlo ahora ¿a quién? a él tú si eres para que se quede sin pito y sin flauta por desleal mira pero no creas pero a veces yo te veo y esos buches yo digo no esos buches no son originales esos son los buches de Kiko que tú tienes lo que tiene Santiago son los de Kiko los míos ¿no? yo me he robado talento yo me he robado talento pero tú no te lo has robado porque tú no has tenido la oculencia que tiene y el respeto que tiene ese inmaculado hombre de Santiago Matías digo para mí es un gran empresario un muchacho exitoso en todo lo que él ha tirado al aire se le ha dado entonces él está viendo de que sea posible que él tenga una competencia entonces utiliza la fórmula Maquiavelo ¿cuál es Nicolás Maquiavelo? divide y vencer pero que él no está dividiendo a nadie ¿cómo que no está dividiendo? él se está robando los talentos no está dividiendo a nadie ok ok por ejemplo mira cuántas gorras tú tienes mira qué combinación más bella por ejemplo tenemos la gorra aquí de Carlos Rental aquí tenemos Carlos Rental aquí tenemos mi barrio TV Show y allá tenemos a Carlos Rental entonces si tú agarras y sacas mi barrio TV Show de ese elenco ve entonces ahí entonces eso es lo que hace Santiago Matías Santiago Matías quiere hacer su propio núcleo tú me entiendes entonces pero ya él lo tiene eso no fortalecerlo más porque qué pasa la gente con el tiempo quieren ver cara nueva contenido nuevo cosas nuevas y si eso le está dando resultado a él bueno de cuánto te están pagando allí a tanto mira yo te voy a ofrecer tal cosa tú entras si tú quieres si tú te sientes bien ahí no no todo el mundo que lo hace él como tú dices en principio él tenía un anhelo o un deseo de pertenecer al elenco de Santiago Matías no mira la mayoría de los de los talentos quieren estar en esa plataforma quieren estar en esa plataforma porque normalmente es una plataforma demasiado robusta y no no Santiago Matías se la trae el hombre tiene visión y tiene como ese carácter sí pero él puede él puede darle oportunidad a nuevos talentos que se desarrollen en eso yo apoyo a Luis ni cien por ciento Luis ni le ha dado oportunidad a nuevos talentos que se desarrollen que hace Santiago cuando esos talentos se desarrollan él se los lleva por eso es que él es envidioso pero vuelve pero como tú lo ves pero lobo tengo la razón no 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 lo veo como envidia porque como te dije al principio cada quien está donde quiere estar a ti te pueden ofrecer ahora mismo que te tire del puente tú te tiras y quieres tú te tiras y quieres pero analiza lo que te estoy diciendo ok Luis ni le da la oportunidad a nuevos talentos al igual que Santiago no cuál nuevo talento tiene se ha desarrollado con Santiago con Santiago mencióname en el último año cuál nuevo talento se ha desarrollado con Santiago Ale Taylor uno no lo conocíamos a nivel de la música todo eso que se conoce pero a nivel de plataforma digital se ha conocido ok pero ok mencionaste Ale Taylor desde tu veralíos los otros que están ahí ya estaban en otra plataforma Erimeca estaban en otra plataforma pero eran plataformas pequeñas que no tenían la misma visión y gracias pero por algo él lo vio porque él está viendo que están haciendo un buen trabajo espérate aquí tenemos el mejor número pero también esto es como un trueque yo te doy intercambio no eso no es solo un trueque están utilizando no es un trueque es robándomelo oye no te sorprendas porque recuérdate que estamos todos en un mismo vaso de agua no te sorprendas Carlito si mañana se te parquea y un vehículo de alta gama de esos ejecutivos que usan los miembros del edificio rojo y vengan y no hagan una propuesta a nosotros nada más para hacerte quedar mal pero podemos decir que Moisés es desleal y traicionero no porque ya tú sabes el programa ya tiene su tiene su su quórum tiene su su nombre hecho al contrario pero es con relación a Luini no al programa porque el programa está todo está en como lo ve a Luini porque ahora si tú te fijas es Luini quien tiene que expresarse que tiene que que dar pero si él no lo dice el pobre Luini se sueña con Santiago Mateo también con todos los problemas entonces el problema el problema el problema de Luini es que Luini quisiera que sea él que se busque porque el que quiere está no no porque Santiago se lo ofreció una vez entonces ¿por qué no lo aceptó? no porque tiene su proyecto es un emprendedor entonces Moisés te canta y te llora Moisés es un traidor un desleal ese es tu criterio claro no le hagas caso a Carlito que Carlito está loco porque lo llaman Santiago si Santiago viene y llama a Carlito nos jodimos porque no 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 espérate espérate tú sabes que hay hay su guerra ¿verdad? está Carlos Durán está Luis mi corporal y tú también eres otro Santiago Gómez que se llama Wilson Sueli entonces ¿qué hace Santiago? él va mirando los talentos de los otros por eso era un envidioso él va chequeando así todos los talentos coño ¿a cuál me voy a robar? a veces lo hace por daño no no claro a veces lo hace por joder las otras plataformas pero cuando el caso el último caso que hubo que diga la verdad pero espérate cuando el último caso que Santiago Matías fue a Santiago al propio programa de Wilson Sueli se le iba a robar media y le hizo y le hizo una propuesta en el aire al contrario que cuando Santiago visita una de esas plataformas los ratings suben ¿por qué? no eso no está en discusión pero él va tú ya no lo entiendo oye oye invitar a Santiago Matías a un programa es como invitar a un vampiro a entrar a una casa tú sabes que los vampiros no entran si tú no lo invitas inmediatamente lo invitaste el vampiro entra y lo mata y le chupa tú sabes qué la sangre no quiero mencionar la palabra tú la mencionas entonces Santiago viene tú lo invitas a un programa y ahí mi mito se fue a Tópez o sea si él viene aquí a mi barrio se los lleva a ustedes dos tú estás viendo cómo se pone hasta 30 se puso que no porque nosotros no debemos a nuestro público no es el chico de su banda que usted es el primerito que coge la muleta y se va y tengo que esperar la muleta no 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 pero si tú te fijas Santiago Matías siempre ha usado eso por ejemplo cuando recuerden que en los inicios de la música aquí no de los inicios cuando la música empezó a coger fuerza en este país que estaba la plataforma de él a los Foxy Radio Music había diferentes tipos de páginas también compitiendo como Música Barrial La Patana hubieron muchas de esas páginas que él mismo la compró y la cerró porque me están haciendo competencia ¿cuánto tú quieres tanto? cerrar entonces tú crees que esa práctica es una práctica que es ahora que se está anotando eso lo han hecho los mismos artistas porque no sé si ustedes saben de Daddy Yankee cuando Daddy Yankee estaba en su en su apogeo ya subiendo hacia la cima antes de llegar al top había unos cuantos exponentes urbanos de aquí de la República Dominicana y ¿qué hizo Daddy Yankee? vino al patio agarró a unos cuantos los salció firmó a uno y lo metió en una gaveta bacalísimo entonces lo que te estoy diciendo eso eso es una práctica que es normal en este mundo en este medio pero está bien ya para finalizar mensaje para Moisés el traidor Moisés mi hijo que el Padre Celestial te tenga ¿se murió? no ah bueno bien voy a empezar con alopoge ahora Moisés te auguramos éxito yo no tranquilo no te lleves de Carlitos que Carlitos no Carlitos mírale lo buche se parece a Kiko nosotros no nosotros te apoyamos que tú eres un emprendedor Luis Nicol Boral tranquilo mantente ahí que tú todavía tú eres una fábrica de talento ahora papá Santiago Matías que Dios te bendiga gracias por agarrar ya Lambo dímelo un mensaje para Moisés nada Moisés que le vaya bien en su nuevo en la nueva plataforma que lo está trabajando él tiene su propia marca ya lo conocen es reconocido así que tampoco sí pero eso no lo ponemos en contexto porque esa clase de personas sí porque todavía no se ha declarado además tú sabes que nosotros somos mi barrio TV y yo nosotros somos para todos en ninguna que coja valor y ya termine de salir del closet Moisés si tú puedes darle una vueltica a Carlitos dame una entrevista nada que le deseamos éxito que le vaya bien ni nada su nombre está ahí hecho ya él está en diferentes plataformas telemicro está ahora en el edificio rojo y dice bueno mi mensaje final para Moisés ahora que Santiago el otro lunes te cancele para que te quedes sin pito y sin flauta por desleal y traicionero continuamos con la programación de mi barrio de TV Show Santiago quírenlo mucho cómprale plumas para que huelen